¿Qué tal amigos? Nos encontramos transmitiendo en estos momentos desde acá de la colonia Villarrica, boca del río Veracruz. Y miren, aquí me acabo de encontrar al amigo Chucho, que ahora ya trae... ¿Ahora qué trae Chucho? A ver, platícanos. Ahora trae tepache, ya no trae pan, ¿verdad? Ya cambiaste de giro. Bueno, y ahora trae el tepache, porque pues con el calorcito que está haciendo, pues ahorita se antoja un rico y delicioso tepache bien frío. ¿Viste? Eso, estos sí son tepaches, tepache de piña. Y a cinco varitos, ¿no? Ahí ponle musiquita de fondo ahí para que escuchemos, aunque sea una chunchaquita o qué traes ahí. Vámonos, ahí está. ¡Ay, ay, ay! Pues ahí está amigos, así que cuando vean ustedes al amigo Chucho y sigues en la misma ruta de por acá de boca del río, ¿por dónde andas? Sí. ¿Hasta por dónde te vas? Hasta Topiqueda. Hasta allá llegas, igual, o sea que igual como que andabas con el pan, pero ahora con tepache, pues está bien, porque con los calores que están haciendo, pues ahorita mejor un tepache. Y a ver, ¿lo traes bien frío? A ver, destápalo ahí tantito para que lo veamos. Ah, ya hasta te lo estás echando ya casi, ¿verdad? Pues a ver, despachanos uno para probarlo, porque no nos vamos a quedar con el antojo. Y sobre todo, ¿qué hace ser? Pues ya saben amigos, pues aquí el amigo Chucho, que le manda saludos a Jorjito May, ¿verdad? Le manda saludos a Jorjito May, ahí este, para que nos está escuchando allá toda la banda y toda la flota. Miren, ahí está Chucho preparando el tepache. Ya en estos momentos nos lo está poniendo ahí en una bolsita. Y está bien frío, ¿eh, Chucho? Porque tiene que estar bien muerto para que amarre. Además que el tepache, pues es muy nutritivo, porque está hecho con la cáscara de la piña, ya fermentadita. Y pues es muy bueno para el riñón, ¿verdad? El tepache es muy bueno para el riñón. Y además ahorita con estos calores que están haciendo, pues un tepache cae, pero ahora sí que de pura variedad. Pues ahí está amigos, miren, ahí ya está este Chucho preparando la bolsita del tepache. La está enrollando bien y le va a poner, imagino que ahorita el popote ahí, ¿no? Para que amarre. Pues mira qué sorpresa, Chucho, que después de tanto tiempo te volvimos a encontrar ahora, pero ahora con tepache. ¿Y qué le mando saludos ahí a los flotas? Mira, ahorita nos vamos a aventar aquí esta tapa. Y además este tepache se ve natural porque no tiene nada de pintura ni nada, es 100% natural. Así que con permiso, amigos, le vamos a dar un traguito. Fue un tragote en un traguito. Sí, ya ves, sí, dice Chucho. No, pues es que ya, imagínate cómo andamos aquí con el sol. Pues sí, Chucho, le mando saludos a la banda. Sí. Y ahorita ¿para dónde vas? ¿Para Tampiquera? Ya vas de rebote, ¿verdad? Ya vienes de allá. Pues sí. Bueno, pues ya saben, amigos, cuando ustedes anden por acá, por la Villarrica, por la Tampiquera, a la Carranza, ¿también te sigues yendo? ¿A cuál vas? A la Carranza, al Manantial, también al Manantial. Todo por acá de las colonias de Boca del Río Veracruz. Y vean aquí al amigo Chucho, pues mochense. Cinco varitos, miren, aquí está el tepache. Y aquí está ya, dice, estos sí son tepaches, no como otros, como decía nuestro amigo Paco Stanley. Así que ahí está el Chucho. Pues suerte, Chucho, ahora con este nuevo giro. Y ya saben, miren, ahí cuando lo vean, hasta parece que llevas ahí al Chavo del Ocho, miren. Parece que llevas ahí al Chavo del Ocho. Sale, amigos. Bueno, Chucho, pues transmitió para ustedes desde acá, desde la colonia Villarrica de Boca del Río Veracruz, su amigo Leo Mars, aquí con el amigo Chucho. Saludos a la banda, saludos a la flota. Eso.